Daría Kopsi, estamos acá en Querétaro, me viene manejando desde la Ciudad de México y creo que llegué cuando terminó tu curso, pero vemos que estuvo bien. Vi excampeonas de México como Graciela Vélez. ¿Qué puedes decir de lo que pasó aquí? La verdad es que llevo tres semanas viajando por México. Estuve en Chiapas, en Tuxtla, estuve trabajando en San Cristóbal de las Casas, estuve trabajando en Guadalajara, estuve trabajando en Los Mochis y termina mi gira aquí después de más de tres semanas en México, recorriendo el país. La verdad es que creo que estamos haciendo un trabajo interesante de capacitación. Se van sumando entrenadores de mucho nivel, como aquí tenemos a Chela, que realmente es una gran entrenadora. Me conoció en Guadalajara, supo de que yo iba a estar en Querétaro. Vino para Querétaro porque le encantó lo que habíamos hecho. Hace un rato se acaba de ir Goyo Hidalgo, que estuvo los tres días aquí conmigo. Trajo un jugador para que trabajáramos. Estoy con Reyes Varela, con Miguel Ángel, acá con Toño. Y en realidad hay gente que sabe mucho. He platicado de tenis con gente que sabe mucho. Claro, hay gente que sabe de tenis. Por cierto, ahí viene Graciela Vélez. ¿Puedes acercarte, Graciela, por favor? Vamos, Chelita. Vente para acá. Mira, la vemos acá. Curiosamente, Graciela Vélez, bueno, fue campeona de México y desde infantiles. Yo me acuerdo que una vez que a Daría la reencontré en Italia, cuando nos conocimos, y tú me tocó ver tu primer viaje en 10 años, cuando fuiste con Cañito y estaban en Barcelona. Uy, ya pasó muchos años. No digamos cuántos pasaron. Pero ya pasaron. Solamente que los vivimos y con felicidad. Los vivimos con felicidad. Oye, a ver, dime una cosa. ¿Cómo estuvo el curso? Sé objetiva. ¿Aprendiste algo? ¿Sientes que estuvo muy bien, bien regular? Aquí está. ¿Las cosas hay que decirlas aquí? Y con verdad, ¿eh? No, no, no. Yo siempre me he manejado con honestidad. Como tú lo sabes, sí he tenido una carrera como jugadora, pero creo que la parte de capacitación como entrenador es muy importante. Y tuve la gran suerte de iniciar esta parte de capacitación con Daría. Me cambió completamente todo mi panorama. Sé que tengo que trabajar mucho. Sé que la parte de capacitación es sumamente importante, que lo estemos teniendo... A ver, nosotros somos mexicanos. Tú eres un emblema de México porque... No, yo te lo digo porque... Mira, a ver, a ver. Ha venido mucho, mucho hocicón aquí, mucho mentiroso mitómano, a vendernos espejitos y a decirnos... y también de tu país. ¡Che! México va a ser potencia. Vamos a tener a Curi en Albandian y la verdad vamos para atrás. Entonces yo quiero ver la cosa que tú me digas con honestidad. ¿Tú sientes que esto ha sido una aportación buena para el tenis mexicano? Claro. O sea, para mí... O sea, te voy a hablar en lo personal. Creo que es muy importante que nos estemos continuamente capacitando. Dejemos los egos atrás. O sea, no es porque yo haya sido una buena jugadora significa que vaya a transmitir mis conocimientos a los jugadores. Y creo que debemos de trabajar en equipo, ¿no? La parte profesional que tiene Daria fue algo que a mí me dejó muy, muy, muy marcada. Si no me hubiera gustado, no hubiera venido. Hace 10 días estuve en Guadalajara con ella. ¿Y qué vieron? ¿Qué fue lo que repasaron? Formación. En Guadalajara hicimos todo lo que es formación de escuelas. Yo tengo una escuela y ahora estuvimos trabajando toda la biomecánica del tenis, ¿no? Cómo se está pegando ahorita, cómo se está jugando, cómo tienes que formar una escuela, cómo tienes que trabajar desde los pequeños. Ella, bueno, está enfocada más en la cuestión de alto rendimiento, pero te deja muy claro también desde la formación cómo debes de trabajar. Pero aquí lo más importante, Alex, es que empecemos a trabajar en equipo. O sea, no podemos estar de manera independiente cada quien, porque si no, esto nunca va a funcionar. Entonces, y que los jugadores, que han sido muy buenos jugadores, también tengan esa parte de capacitación. Por eso te decía que la parte de los cegos está demasiado... Hay que dejarla atrás también. Bueno, entonces tú avalas lo que vino a ser Daría Copsi. 100%. Bueno, amigos, esta es la primera cápsula de respuesta deportiva Daría Copsi. Corte.